Bueno y finalizamos esta agenda mundial en Estados Unidos pues el ex presidente George Bush aceptó la invitación de su hija Jenna y el golfista Rory McIlroy entre otros personajes que lo habían desafiado, escuchen, a mojarse con agua helada y colaborar así con la campaña benéfica de lucha contra el ALS, esclerosis lateral amiótica aunque los costumbres es que hacer tres, él solamente se dedicó uno en feliz cumpleaños a su predecesor en el cargo el presidente Bill Clinton quien aún no ha respondido a este convite la campaña Ice Bucket Challenge es el gran éxito de este verano en el hemisferio norte viralizado a través de las redes sociales y con múltiples figuras internacionales de todos los sectores de la sociedad realizando su propia versión del baldazo de agua fría